Una vez escuché una frase que decía Si el final es triste, significa que aún no es el final. Y es que si algo te causa tristeza cuando termina, debe haber sido bastante maravilloso mientras sucedía. ¡Wow! Reflexionando sobre esta frase, doy un paso atrás para observar con una perspectiva más amplia. Y en ese momento me doy cuenta de que cada momento de tristeza es la causa de grandes momentos de felicidad. Esto me ayuda a enfrentar los desafíos con esperanza y así entender que los finales tristes son sólo capítulos incompletos y que la vida no se trata de evitar la tristeza, sino de encontrar la belleza en cada parte de la historia. Porque al final, las horas más grandes son las que traen los tesoros más valiosos.